Vive la magia de uno de los pueblos más hermosos de Michoacán, en la 48ª Feria Internacional de la Guitarra de Paracho. Disfruta de grandes presentaciones en el Festival Internacional de Guitarra Clásica, además de apreciar las mejores piezas en el Concurso Nacional de Lauderos y el Concurso de Juguete Michoacano y Miniatura, Música, Arte, Gastronomía y Tradición. Te esperamos del 5 al 13 de agosto. Paracho enamora. Michoacán. Honestidad y trabajo.